Ayer nos reunimos en todo el gabinete para definir una estrategia por esta circunstancia de crisis económica y financiera que se origina por el coronavirus y también por la caída en el precio del petróleo. Nosotros pensamos que se va a estabilizar la economía mundial porque está interviniendo el gobierno de Estados Unidos y van a hacer todo por estabilizar. Entonces, eso ayuda a todos los países del mundo en que haya estabilidad económica, financiera. No le conviene a nadie que haya recesión mundial, que haya crisis económica. Y a nosotros nos ayuda eso porque no es una crisis originada en México. Es una crisis de grandes dimensiones que sólo las economías fuertes pueden ayudar para balearla, enfrentarla y resolver los problemas. En lo que a nosotros corresponde, ya estamos haciendo un plan que tiene como propósito dos elementos para sintetizar. Uno, que a diferencia de las crisis anteriores, no le pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea el gobierno el que se apriete el cinturón. Esto no sólo es austeridad, es más trabajo, más eficiencia, menos derroche. Y lo segundo es que se mantenga los programas de bienestar y que no se afecte a la población sin aumentar impuestos, sin endeudar al país y sin aumentar el precio de los combustibles. Entonces, adelanto que una de las medidas que se van a tomar es que se van a dar recursos anticipados a los adultos mayores. Gracias. 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 Gracias.